hola bienvenidos a mi canal de 3 crochet hoy vamos a hacer un gorro a juego con la bufanda que hicimos en el tutorial anterior usando los mismos materiales yo se los voy a dejar en la descripción y también vamos a usar dos ganchos uno de 6 milímetros uno de 5 milímetros vamos a necesitar unas tijeras y una aguja lanera vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y vamos a hacer 10 cadenitas y ahora vamos a hacer una y dos así nos vamos a ir el cuarto punto de cadena y vamos a hacer ahí un punto alto y vamos a hacer puntos altos hasta el final de la vuelta en total no tienen que quedar 10 puntos altos ya terminamos los dos altos y vamos a subir con dos cadenas vamos a tomar hilo y vamos a hacer puntos puntos altos por delante sobre cada punto que tenemos de la vuelta anterior tomando el punto alto por delante tomamos y lo sacamos con un punto alto regular y así vamos a hacer toda esta vuelta el último punto lo vamos a tejer en el espacio no sobre el punto vamos a hacer ahí un punto alto vamos a subir con dos cadenas vamos a girar y donde teníamos un punto alto aquí que lo habíamos hecho por delante en la otra vuelta lo vamos a tomar nuevamente por delante y vamos a hacer puntos altos por delante siempre el último punto se teje en el espacio y se sube siempre con dos cadenas giramos y vamos a hacer siempre puntos altos por delante y esto lo vamos a repetir hasta obtener el ancho que necesitemos para la circunferencia de la cabeza ya terminé todas las vueltas que son 54 y voy a comenzar a cerrar aquí para ello voy a pasar la aguja por este último punto aquí voy a tomar esta gasita la voy a ajustar en la aguja y voy a pasarla y voy a hacer un punto bajo entonces me voy al próximo punto aquí y me voy a debajo de estas subes del otro lado y voy a tomar y lo voy a pasar y voy a deslizar por este primer punto ahora me voy por debajo de este punto aquí y me voy al lado contrario por debajo de esas uves tomo hilo y lo deslizo y así vamos a estar haciendo puntos deslizados por debajo de estos puntos de un lado y del otro así nos ha quedado cerrado el punto elástico por el derecho y así nos ha quedado por el revés entonces ahora vamos a comenzar a tejer con una aguja de 6 milímetros ahora tomamos este hilo que es el que habíamos dejado en el cierre y lo vamos a pasar por uno de los huequitos de las vueltas vamos a hacer una y dos cadenas y ahí mismo en ese mismo espacio vamos a hacer un medio punto que se hace tomando hilo en la aguja se pasa el gancho por debajo de ese agujero se saca el hilo se toma hilo y se pasa por los tres y ahí tenemos el primer punto v ahora aquí no vamos a hacer este punto v en todos los espacios aquí tenemos un espacio que es una vuelta otra vuelta otra vuelta otra vuelta no solamente vamos a hacerlo en la segunda vuelta vamos a dejar este agujerito y en el segundo vamos a hacer un medio punto y otro medio punto en ese espacio dejamos este espacio y en el que sigue vamos a hacer dos medios puntos juntos dejamos un espacio y en el que sigue hacemos dos medios puntos juntos y esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta dejamos aquí al final de esta vuelta y nos toca deslizarnos en las dos cadenitas en la segunda cadenita que hicimos para levantar el punto que nos contaba con un medio punto deslizamos y ahora vamos a introducir el otro punto tomamos el hilo vamos a tomar este hilo también voy a pasar la aguja por aquí debajo voy a pasar yo ha pisado por esa gasita y voy a ajustar el hilo blanco y voy a subir ahí con una dos cadenas y ahora vamos a esconder este hilo que fue el que acabamos de subir con las cadenas y vamos a abrazar ahora el hilo crema por toda la vuelta porque en la próxima vuelta tenemos que cambiar nuevamente entonces aquí vamos a hacer en este mismo espacio otro medio punto para hacer el punto v entonces aquí en este punto v de la vuelta anterior en el centro vamos a hacer dos medios puntos juntos y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta dos medios puntos juntos en el centro de los medios puntos de la vuelta anterior escondiendo este brita que acabamos de introducir el color y abrazando el color crema que es el que vamos a cambiar cuando lleguemos aquí ahora nos toca deslizando en la segunda cadenita está la número uno esta es la segunda y voy a pasar el hilo todavía el matizado el que voy a pasar y voy ahora es cuando voy a hacer el cambio de color en el centro de estos dos medios puntos voy a tomar el hilo crema ya no voy a tejer con el matizado lo voy a pasar por la gacita ahí ajustó el punto y ya tengo el color crema en el centro de los dos medios puntos entonces voy a hacer una y dos cadenas y ahora voy a abrazar siempre por toda la vuelta este hilo y por todas las vueltas que siguen alternadamente el hilo contrario al que estamos tejiendo siempre hay que abrazar entonces vamos aquí y vamos a hacer un medio punto y ya tenemos la u nos vamos de nuevo al centro de los dos medios puntos de la vuelta anterior y hacemos dos medios puntos juntos y como ven este punto es muy fácil es igual al punto que hicimos en la bufanda es el juego de gorro y bufanda con la única diferencia que esto es redondo y tenemos que aquí siempre deslizar el punto y después hacer el cambio de color esto es lo que vamos a estar haciendo continuamente alternando los colores hasta obtener la medida que necesitamos para empezar a reducir el punto ya terminé de darle las cinco vueltas con el gancho números el número 6 y ahora voy a usar el número 5 llegado ya 10 vueltas y como yo estoy abrazando un hilo mientras voy tejiendo con el otro me va a servir para también ajustar lo que es la parte ya del tope del gorrito entonces para que vean si yo hago esto miren cómo se ajusta el punto y le da una figurita ya más cerrada ya estoy en la vuelta número 11 y ahora voy a ajustar nuevamente el punto voy a hacerlo así lo que hacemos que después lo distribuimos todo para que nos quede parejo vamos a cerrar un poquito más de esta forma y entonces ahora voy a hacer el cambio de color nuevamente vamos aquí a realizarnos como lo hemos hecho en todas las vueltas y ahora es que tomamos el hilo matizado y subimos con dos cadenas y ahí mismo vamos a hacer otro medio punto entonces ahora vamos a variar lo aquí porque nos toca hacer una disminución voy a tomar hilo y voy a dejar el medio punto sin terminar me voy al próximo punto voy a hacer otro medio punto sin terminar voy a cerrar los dos y ahora voy a ir al próximo punto voy a dejar ese medio punto sin terminar y en el que sigue voy a hacer una disminución y lo voy a cerrar juntos y ahora yo convertí estos dos puntos en uno entonces ahora aquí voy a hacer una v regular voy a hacer dos medios puntos en el centro de esa v y ahora nos toca nuevamente otra disminución dejamos el medio punto sin terminar nos vamos a la próxima v tenemos un medio punto sin terminar tomamos hilo y pasamos por los dos y así es lo que vamos a estar haciendo una disminución un punto v una disminución y un punto v ya me deslice de subir con dos cadenas y aquí voy a hacer en el medio de esa v otro medio punto para tener la primera v de esta vuelta y ahora donde tenemos una disminución aquí en el centro voy a introducir el gancho voy a hacer medio punto y en ese mismo espacio otro medio punto para tener la segunda v de esta vuelta y donde tenemos la v vamos a hacer dos medios puntos juntos que nos representó una v y donde tenemos la disminución vamos al centro de la disminución y hacemos ahí un medio punto y otro medio punto en el mismo espacio y así vamos a estar haciendo toda la vuelta en el final de la vuelta que hice mi último punto v en el centro de la disminución y antes de yo deslizarme voy a ajustar un poco con el hilo matizado para cerrar lo más posible este espacio entonces aquí voy a deslizar el punto como lo hemos hecho todas las veces aquí sobre las dos cadenitas voy a deslizarme y ahora voy a ya aquí ya no vamos a usar más este sino que voy a dejar una hebrita lo suficientemente larga para poder cerrar en la parte superior del gorrito ya corte el hilo y voy a ajustar aquí el punto voy a sacar lo voy a ajustar bien corté el hilo que estábamos abrazando porque ya no lo vamos a usar más lo voy a dejar aquí hacia adentro para después esconderlo y entonces ahora ya tengo la hebra en en la aguja ganera y voy a ir pasando punto por punto por aquí debajo voy a ir pasando de esta forma de punto por punto y ahora ya vamos a cerrar ajustamos lo más fuerte que podamos vamos para que no cierre totalmente el punto y vamos a aguantarlo de esta forma y vamos a anudarlo aquí veamos aquí esta casita y la vamos a asegurar para que no se nos vaya esa falla y así con esto asegurado vamos a ir escondiendo él el hilo introducimos la aguja por aquí por el centro miramos el gorro al revés y vamos a comenzar a esconder la hebra con la ayuda de este hilo que dejamos también podemos yo siempre trato de asegurarlo lo más posible para que no se nos vaya a zafar yo lo aseguro y ahora voy a esconder el hilo así vamos a estar haciendo hasta esconder el hilo las veces que querramos a mis amantes del crochet así ha quedado el gorrito terminado ya está personalizado y espero que hayan disfrutado tanto como yo este tutorial que lo hago con mucho cariño para ustedes si les ha gustado denle un like los invito a suscribirse a mi canal y no olviden darle click a la campanita y les exhorto a que lo hagan que se atrevan recuerden que un camino de mil millas comienza con un solo paso los quiero mucho bye bye y y y y y y y y